Bueno gente, un resultado que lo tenían 2 a 0 arriba y Argentino en base a la presión logró la igualdad de local pero ustedes hicieron un buen partido Sí, arrancamos bien, enchufado pero al pasar los cuartos en el segundo tiempo se nota el cansancio físico y ellos se vinieron encima cuando meten el gol tienen un enemigo anímico que hace que vaya más para adelante y se nos complicó ahí Ustedes de todos modos hicieron un buen primer tiempo sacaron la diferencia, eran justos ganadores y es como decías, Argentino en base a temperamento, fuerza logró la igualdad y en lo personal de ustedes tuvieron un buen partido Sí, la verdad que bastante entretenido el partido un rival muy bueno por ahí hay oportunidades que se nos dio la bocha bien y hay oportunidades que nada, se complicó pero bueno, por suerte el equipo reaccionó bien y nada, tuvimos un buen resultado a pesar ¿Los antecedentes de ustedes desde cuándo están jugando el hockey? Desde los 8 más o menos en la Barranca y bueno, seguimos acá todavía Bueno, ¿en qué se espera para el final de temporada? Con Argentinos seguramente van a pelear ahí arriba Sí, siempre son el clásico de la final semifinal de pre-off y se espera un partido bastante intenso con muchos juegos porque los dos equipos la verdad que tienen buenos jugadores y proponen bastante así que se hacen partidos entretenidos con bastantes goles y que está bueno para verlos y para jugarlos ¿Son de convertir goles o les toca de vez en cuando? Hoy por suerte nos tocó la verdad que era una bocha linda y bueno, nada Bueno, una buena jugada de Manuel De Manuel, claro una bocha, un pase al centro y pudimos convertirlo Gente, hasta la próxima Muchas gracias No, gracias